¿Qué es la Copa del Mundo? Es un equipo que tiene muchas ganas y en ese sentido nosotros no les voy a cartar las alas en ningún momento. Creo que es un momento perfecto para poder despegar y realmente este equipo que salió de la nada en este momento se encuentra en un momento más maduro y ojalá que se pueda ver en este torneo. No somos favoritos en absoluto ni en nuestro grupo. Todo lo que hagamos sería muy bueno. Entonces está claro que nuestro primer objetivo es clasificarnos entre los dos primeros y poder optar en esos cuartos de final. Y a partir de ahí todo es soñar. Pero cada partido ganado sería un éxito total. Porque nunca El Salvador ha llegado a semifinales y pensar que podemos estar entre los cuatro en estos momentos es un pequeño sueño. Pero no descartamos para nada si hacemos las cosas no bien, muy bien. Y ya digo que tenemos que hacer las cosas muy bien para nosotros para ganar partidos. Se tienen que dar estas situaciones. El equipo está con mucha confianza. Pero hay variables que nosotros no podemos controlar. Y una de ellas es que los equipos contrarios puedan jugar mejor o estén a un nivel superior. Yo lo que me gustaría es que el equipo creciese en todos los sentidos. En el sentido del rendimiento, en el sentido del grupo. Y a veces ojalá que paralelamente se dé con el resultado. Eso nos daría esas chances de poder continuar en el campeonato, en el torneo y aspirar a cotas mayores. Pero en el momento vamos a centrarnos en lo que es el grupo e intentar hacer lo mejor posible y clasificarnos en cuartos. ¡Gracias!